Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sofía D'Arnai y desde Barcelona les quería pedir un favor. Seamos responsables, tomemos conciencia, todavía estamos a tiempo, quédense en casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Salatel, actualmente estoy acá en Italia, Cerdeña, jugando para el club poliesportivo de Lluvenilia. Y nada, quería pasar por acá y dejarle un mensaje a toda la familia del hockey. Hoy más que nunca nos toca cumplir un rol muy importante a cada uno. Tenemos que ser lo más conscientes posible, ser solidarios y usar discernimiento para toda la información que nos está llegando. Pero sobre todo respetar las normas, hacer lo que corresponde hacer, cuidarnos nosotros mismos y cuidar a todos los demás. Esa es la forma, minimizando todo tipo de contacto y de contagio y creo que esas son las claves. Así que hoy nos toca a cada uno jugar nuestro mejor partido y hay que hacerlos de casa. No tenemos que quedar en casa y ese es uno de los mensajes, cuidarnos estando en casa. Desde acá les mando un abrazo gigante a distancia y espero que todos estén muy bien por allá.